Para el defensor argentino Leandro Fleita, la ventaja que tiene el Sport Boy sobre los universitarios puede acortarse solo con los resultados, que de forma positiva tendrá que gestar el grupo que dirige Tito Cortés. Es la única manera de poder hacer realidad el objetivo, y eso se hace con trabajo y mucha convicción. Agregando también Fleita es que el partido frente a Willy Serrato debe ser el punto de partida para lograr el título. Lo estaba discutiendo con un colega tuyo, yo creo que son siete. Primero le tenemos que ganar a ellos, restarle los tres. Tenemos que ganar el partido pendiente que tenemos, que no sabemos si lo ganamos o lo empatamos o lo perdemos, y el resultado, claro que trabajamos para ganar todo, pero primero estamos enfocados y muy concentrados en arrancar esta semana, pensando en Willy Serrato, que esos partidos son los más complicados, porque uno parece, y toda la gente cree que es accesible, porque va último, nosotros vamos segundo, porque ya tenemos los partidos prácticamente ganados y sabemos que va a ser muy difícil. Entonces tratamos de no caer en ese subconsciente que tenemos, de creer que ya el partido va a ser fácil y trabajar aún mejor de lo que venimos haciendo. Finalmente Fleita reconoce que los bajones tenidos en el torneo sirvieron para enmendar el camino, y ahora todos están comprometidos en lograr lo que se propusieron desde el inicio del campeonato. El equipo entrenó esta mañana y se vio muchas ganas de trabajar para sacar adelante el encuentro frente a un rival que viene herido y les puede complicar el panorama a los poetas. Seguro, sabemos que se puede. El año pasado me tocó estar con Manucci prácticamente 4, creo 5 fechas antes de que acabó el torneo, todo el año puntero, y terminamos cuarto y no se acordó nadie de Manucci. O sea, hicimos una buena campaña, pero terminó ascendiendo Cantolaos, peleó Ancash, que nosotros lo habíamos metido 6 a 1 de local, entonces el fútbol es lo maravilloso que tiene, que el primero le gana al último, el último le gana al primero, todo, dependiendo de cómo se encuentre uno y de que haga mejor las cosas.